Hoy miércoles 15 de mayo, desde muy temprano, estudiantes de la institución educativa José Acevedo y Gómez del municipio de Puerto Rico, Caquetá, adelantaron una importante protesta. ¿Cuáles son los motivos y las razones para dicha manifestación? Aquí en Noticias TV5 tenemos los detalles. Los manifestantes exigen mejores condiciones en la infraestructura, educación de calidad y canales de comunicación con las directivas de dicha institución. ¡Estudiantes unidos jamás serán vencidos! ¡Estudiantes unidos jamás serán vencidos! Se espera que tanto las directivas de dicha institución educativa en Puerto Rico como las autoridades de educación en el departamento tomen cartas en el asunto y así se pueda evitar el cese de actividades educativas.